La ciudad se encuentra en pleno apogeo político y cultural, si bien una muy importante parte de la población vive en condiciones de pobreza extremas. En un intento por mitigar las sombras del pasado y apaciguar a las masas, el alcalde de la ciudad abre las puertas de la siniestra fortaleza conocida como la Torre de Londres para celebrar un suntuoso banquete al mismo tiempo que se invita a todos los comerciantes de la ciudad a celebrar una feria de mercadería para dar a conocer sus productos. La ciudad se ve revolucionada con esta idea y todo parece resultar un éxito hasta que, súbitamente, el alcalde se desploma en mitad del banquete. La muerte del político en tan misteriosas condiciones no hace sino confirmar los peores augurios. El lugar está maldito. Unas semanas más tarde, varios testigos narran haber presenciado cómo el lugar ardía en llamas de brillante luz verde. El pánico está a punto de extenderse por toda la ciudad, aterrorizada por la presencia del fantasma del alcalde en las inmediaciones de la torre. Sólo la pareja de investigadores más sagaz de todos los tiempos será capaz de arrojar algo de luz, verde o no, sobre este escalofriante asunto. ¿Qué pasa, Watson? ¿Qué maneras son esas? Mire lo que acaban de deslizar bajo la puerta. Períto de hoy, sección pasatiempos. ¿Qué cree que significa? Creo que está bastante claro. Alguien quiere que me entretenga, haciendo crucigramas. Probablemente un admirador o admiradora. O quizás debe buscar usted un código secreto en el periódico, como siempre que estamos a punto de recibir un paquete misterioso. Mire, doctora Watson, un paquete misterioso. Entrantes, primer plato, segundo plato. Watson, esto es el menú de un banquete. Su sagacidad es apabullante, Holmes. Y mire, además, aquí hay páginas arrancadas de un recetario de cocina, recibos y facturas. Además, el único acontecimiento culinario con desarrollo funesto que ha habido recientemente ha sido el banquete en el que perdió la vida el alcalde. Yo creo que estas pistas que nos envía alguien podrían sugerir que... Que ha sido envenenado. Que ha sido envenenado. Watson, a la Torre de Londres. Tenemos un fantasma que desenmascarar. Bien, Watson, ya estamos aquí. Aunque si le soy sincero, no sabría bien por dónde empezar a buscar. Es más, ¿me podría recordar qué buscamos? Se da la circunstancia de que ha aprovechado el trayecto en carruaje para revisar las pistas que contenía la caja misteriosa. Vaya, pues ni me he enterado. Porque estaba subando todo el camino. Watson, por favor, soy usted impertinente. Estaba meditando sobre el caso. Meditando dormido. Vaya, 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 vaya. Ya veo lo que ha hecho. Así que ha marcado usted cada una de las pistas que hemos encontrado sobre el lugar correspondiente en la escena del crimen. No está nada mal. Muchas gracias, Holmes. Para una aficionada, la verdad. Veamos. Aquí es, Holmes. Según nuestros cálculos, esta es la zona del recinto donde se sirvió el menú con menor contenido proteico. Fíjese, en el césped todavía se ven las huellas de las mesas. Ciertamente, Watson. Es más, si se fija usted bien, parece como que hay una especie de... como un rastro. Holmes, ¿a dónde va? Señor Holmes, señor Holmes. Ajá, como sospechaba. Fíjese, Watson. Restos de exoesqueleto de crustáceo y un polvillo gris que bien podría ser... Efectivamente, ceniza de cigarrillo. Y del barato, además. ¿Y bien? ¿Cómo, de verdad necesita que se lo explique? Hombre, necesitar tanto como necesitar. Bien, de acuerdo. Allá va. Los restos del banquete que se sirvió en las mesas que estaban colocadas al aire libre en esta misma localización, fueron depositadas en grandes cubos de basura, cuyas huellas hemos visto arrastradas por el césped. Esos cubos de basura contenían grandes cantidades de cangrejo, un ingrediente que se usó exclusivamente, según las pistas que nos han traído hasta aquí, en la mesa destinada al banquete del alcalde. Pues bien, se da la circunstancia de que para la conservación de estos animales antes de su consumición, se utilizan grandes cantidades de un conservante conocido como ácido búrico. La persona que recogió los desperdicios y que apiló los cubos de basura, probablemente hasta altas horas de la madrugada, estaba fumando un cigarrillo, cuya ceniza acabó de restaurarme por la lengua hace unos instantes. Y al echar la colilla todavía humedante de ese cigarrillo sobre la pila de desperdicios, se produjo una reacción química fortuita e impredecible que dio lugar... Dio lugar a una llamarada verde que hizo huir despavorido al pobre infeliz y correr el rumor de que hay un fantasma en la Torre de Londres. Elemental, querido Watson. O debería decir, tal vez, alimental. ¿Sabe, Holmes, lo más curioso de este caso no es que nos hayan hecho desenmascarar a un falso fantasma, sino más bien que alguien se haya tomado tantas molestias en que investiguemos un caso de tan poca relevancia? Watson, la muerte de una persona siempre es algo relevante. Aunque se trate de un político. Bueno, pero una muerte natural no es algo que necesite demasiada investigación. Salvo que... ¡No sea una muerte natural! ¡No sea una muerte natural! ¡Ya una muerte natural!